La reforma fiscal 2014 generó más daños en la ley. La formalidad de las empresas es una tarea previa. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran pendiente mexicano. Las leyes antilabato. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. www.solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 Amplitud Modulada, al igual que por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 Fanpage de Facebook, y en su caso también estamos transmitiendo por el Fanpage de Solo Negocios MX en el propio Facebook, más tarde en diversas redes que ha grabado este programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de Perspectivas IMEF, que es este documento que emite el Instituto para proyectar posteriormente su conferencia de prensa la próxima semana. Hablaremos un poco de los indicadores que muestra, y por supuesto de la política monetaria tomada en decisión el día de ayer por el Banco de México, en donde en particular se tenía una expectativa que se cumple el alza de tasa, en la dimensión que vamos a comentar más adelante, y también el asunto que vinculaba la suspicacia de la entrada en acción de parte de Victoria Rodríguez Eja, la nueva gobernadora del Banco de México, en función de lo que pudiera preverse, ¿no? que tuviera más vínculo político en su decisión que propiamente económico, pero bueno, vamos a comentar al respecto durante la siguiente. Estado de la encuesta mensual de expectativas económicas respecto al mes anterior, modifica la estimación de crecimiento real de Producto Interno Bruto de este año desde 2.7 que se encontraba, a 2%. Una caída enorme, un ajuste radical a las expectativas, en función de todo lo que está pasando en el mundo y en México, con respecto a diversos tópicos que vinculan a la economía, y ahorita profundizo en el tema. En función de la inflación, esta se esperaría en el año 2022, de 4.3% que se tenía el mes pasado a 4.4, un ligero aumento, relativamente estable, pero que tiene implicaciones reales en función de la conducta que pueda eventualmente tener la disminución de la inflación. Ojo, recuerda usted, la disminución de la inflación no significa la disminución de los precios, sino del ritmo de aumento de los precios. Número 3, la expectativa del balance público tradicional como proporción del Producto Interno Bruto se mantiene en 3.3% negativo, esto es, en general, deuda pública. Número 4, respecto al mes previo, la estimación de política monetaria que se tenía para cierre de 2022 de 6.5, sube a 6.75 en función de las presiones inflacionarias, que seguramente provocarían que el banco tuviera que ser más asertivo y sólido en la elevación de tasas como herramienta para disminuir la inflación o intentar disminuir la inflación, pero que también, a su vez, esto puede tener implicaciones en el crecimiento, que va a la baja. A su vez, en la parte de generación de empleo, en materia de seguridad social, en este año se tenía un neto para el año de 442.500 empleos, se ajusta a 450.000, y aquí hay un dato curioso, porque normalmente la generación de crecimiento económico tiene una implicación en la generación de empleo. Si va para arriba, sube la generación de empleo, y si va para abajo la estimación, pues va para abajo la estimación de empleo, pero aquí va al contrario, y también platicaremos un poco al respecto. Tipo de cambio, cierre de 2022, 21 pesos con 60 centavos, y ahora se modifica la expectativa a 21.50. Luego tenemos también el asunto relativo a el consenso de la cuenta corriente, se mantiene en menos .50, un déficit comercial, importaciones menos exportaciones, y queda en déficit .50. Y en su caso, para las expectativas actualizadas 2021, 2022 y 2023, ¿por qué 2021? Porque los datos que nos dio el INEGI a principios de enero, bueno, no es cierto, a finales de enero, son datos oportunos. Ahora, a finales de febrero, tendremos el dato que corresponde al mes de, perdón, al año completo en el caso concreto. Y bueno, voy a mostrarles un gráfico en pantalla a quienes nos leen, a quienes nos escuchan, perdón, en internet, y tienen la oportunidad de ver esto en pantalla, que nos va a ilustrar la movilidad del histórico del consenso. O sea, IMEF hace este análisis en el seno de su consejo, no, comité de estudios económicos, entonces tiene economistas reconocidos en esa entidad, y bueno, en ese sentido se hace un consenso de lo que, de lo que se presenta. Arturo, si me confirma, sí seguimos, ¿verdad? Este, no quiere compartir la pantalla, pero lo cierto es que puede descargar el documento de perspectivas IMEF en la página de imef.org.mx, en la parte de arriba hay un carrusel que está movilizando, este, los diferentes publicaciones, y uno de ellos es este de, de boletín de prensa o perspectivas IMEF. El histórico del consenso para el Producto Interno Bruto, en función de lo que es el consenso, bien estable para el año 2022, empieza a mejorar la expectativa, bueno, bien estable entre enero de 2021 y julio de 2021, para tener un pronóstico de crecimiento más o menos entre 2.5 y 3%, ¿no? Un 2.7, digamos, en promedio, empieza a elevarse la expectativa entre agosto y octubre, que llega al pico a 3%, y empieza a degradarse a partir de noviembre. Entre los malos resultados económicos del cierre del 2021 y la serie de situaciones que pasan alrededor de la pandemia a nivel global, pues se considera que puede haber detracciones. Pero además, súmele usted el contexto político que se vive, en particular las políticas públicas, porque hasta ahorita el contexto político propiamente es más de charachero que otra cosa. Sí hay un ataque institucional que aline que las entes autónomos, al periodismo, etcétera, pero no es un ataque directo del gobierno en términos de, pues, clausurar ya con la reforma eléctrica, todo, ¿no? O sea, está la iniciativa, está discusiéndose, está en probabilidades de que no pase o que se ajuste o que se hagan algunas cosas ahí, por presiones sobre todo internacionales. Está la parte correspondiente de políticas públicas que se planean, que algunas llegan, como el asunto de subcontratación o la reforma fiscal. Pero, por otro lado, está la oportunidad ante el Tratado de México y Estados Unidos y Canadá de lograr exaltar exportaciones. Entonces, todos esos elementos ayudaron a que al cierre de 2021 se tuvieran mejores expectativas del año, bueno, hacia octubre de 2021, pero luego empiezan a degradarse. Y tanto la pandemia como el escenario de políticas públicas que pueden de venir hacia adelante, la probabilidad de un impase, y hablaremos en la nada en próximas semanas sobre el tema. Estábamos planeando ayer precisamente tocar esta temática sobre la implementación de reforma laboral, que no hay dinero con que implementarla, para empezar. Y entonces, todos estos elementos que van confluyendo, de nuevo, la parte política de grilla, pues sí afecta, pero es eso, nada más cuando se activan propiamente la iniciativa, se discute, se aprueba y se entra en vigor, por ejemplo, la eléctrica, ahí sí ya tienen elementos que pueden traer contrapesos negativos incluso. Pero el punto en concreto es que las políticas actuales, junto con el escenario internacional, no da una pauta para un crecimiento más sólido. Incluso las expectativas globales no son consistentes en crecimiento similar al que se tenía pronosticado al cierre del año pasado, sino degradado. Y entonces en función a ello, obviamente, el consenso baja. La parte más baja llega a tener con superior al 1.2%. La parte más alta u optimista apenas rosa el 3.5%. En materia de inflación, y bueno, ¿qué implica el crecimiento? Recordemos, podemos medirlo, por ejemplo, desde una perspectiva de gasto, el gasto del gobierno. El gobierno recurrentemente ha venido degradando en términos de subejercicios el gasto público. De repente, con una medio mezcla malentendida de esta posición de no gastar tanto en términos de la austeridad. Pero por otro lado, si tienes un presupuesto de X, 6 billones de pesos, y te gastas 5.5, pues ya le degradaste 500 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto. O sea, ya estaba presupuestado. El presupuesto asumiría que está basado en austeridad. No tienes por qué ejercer más austeridad durante el ejercicio. Dos, la obra pública, aún con los 3, 4 proyectos más grandes que tiene el gobierno federal, está siendo cada vez menor en proporciones respecto a años anteriores. Y entonces aporta menos al Producto Interno Bruto. Entonces, esa es la parte del gasto gubernamental. Nos vamos al gasto de los consumidores, nosotros, en el supermercado, en el mercado, en la renta, en los servicios que contratamos, etcétera. Ese pudiera concebirse estable. Viene recuperándose conforme el empleo se recupera, la capacidad adquisitiva relativamente, etcétera. Pero no se termina de recuperar conforme, por ejemplo, estos grandes impulsos del salario mínimo, porque en realidad la gran mayoría de los mexicanos no ganan un salario mínimo. Y entonces, en esa óptica, la perspectiva de consumo no termina de avanzar al ritmo que debiese. Dame un segundo, Arturo, para el corte. Inversión privada. La inversión en el país está degradada de manera exuberante. En regiones como Juárez, como Monterrey, como posiblemente en algunas ciudades de Coahuila, de Sonora, e incluso en el Bajío, pueden tener escenarios de ciertas inversiones positivas. Pero el resto, país, Ciudad de México, Estado de México, etcétera, no tienen tan fuertes las inversiones. Por lo tanto, no agregan a un crecimiento PIB al respecto. Y finalmente, las exportaciones netas, como vamos a déficit, degradan. Claro, la parte positiva de que las exportaciones se estén creciendo a la par de las importaciones, y las importaciones resulten mayores, lo cierto es que dejan una derrama económica en México que beneficia tanto a la inversión como al consumo, pero no está siendo suficiente. Medio que nos rescata, pero no está siendo suficiente. Y eso compone estas expectativas del PIB. Ahorita voy a corte, regresando, hablamos de inflación, y luego concatenamos a los puntos concretos de lo que pueden aportar al PIB. No se vayan, sigan solo negocios. Y seguimos aquí en redes sociales, y yo aquí batallando con esta computadora, pero bueno, el punto en concreto es que sí hay posibilidades de crecimiento este año, sí, pero menor al año pasado, por supuesto. El año pasado se consiguió más un rebote técnico de lo que puede ser propiamente una consolidación de la actividad económica y un mejor posicionamiento en el crecimiento. Pero el punto concreto es que esta degradación en la expectativa del crecimiento, encima trae consigo un problema relativo a la capacidad de resolver los problemas que la pandemia nos posicionó. La pandemia trajo una recesión autoinducida y fuerte, 8.2%. Se recupera, pues no va a ser más de 6, menos, quizás pegándole más hacia el 5% este 2021, y entonces 2022, si fuera fuerte, 4, 5%, pues quizás más rápido recuperaríamos los datos prepandémicos. No lo vamos a hacer. ¿Y qué relevancia tiene? Bueno, la capacidad de consumo, la inversión de las empresas y generación del empleo en consecuencia, el crecimiento más sólido de las exportaciones, aprovechando TEMEC y otros tratados, que también en consecuencia traen tanto generación de empleo como mayor consumo, y todos esos confluyen a pagar más impuestos que el gobierno permita hacer más obra pública y mejor gasto, incluso del social que se requiere para los efectos de compensar a los vulnerables. Y sin embargo, nada pasa. No se está dando, o sea, esta posibilidad de crecer 2%, básicamente nos posiciona un escenario en donde, o sea, hacia el año 2024, en lo mejor de los casos, regresemos a datos prepandémicos que ya veníamos mal y después de 40 años de crecer a un ritmo súper bajo, ¿no? Entonces, no resolvemos los problemas de México, para nada. Ninguna de las políticas públicas que se han aportado ha mostrado una solución rápida. Y algunas de las que se pudieran concebir de largo plazo están en vilo, como la reforma eléctrica en particular, la parte eléctrica de la reforma energética, pero que trae subyacentemente también la misma reforma ciertas cuestiones ahí con la parte de hidrocarburos. Entonces, en esa lógica, pues el tema bien sensible y complicado para pensar en una verdadera recuperación y consolidación de la actividad económica mexicana que permita a los mexicanos vivir una mejor calidad de vida. En esencia, ese es el punto. Y, en concreto, la expectativa de IMEF, pues se basa en esta conferencia de elementos negativos. Un escenario exterior con incertidumbre, que además se le suma a este asunto entre Rusia y Estados Unidos, que todos los días nos quieren dar más sustos. El tema petrolero, que sí, el gobierno de Estados Unidos plantea de que se reaccione, que se eleva la producción, pero ni Estados Unidos la eleva, ni la OPEP la eleva, ¿no? Y entonces los precios siguen subiendo y presionando. Había un tuitazo por ahí de Gaby Siller, si no me equivoco, de Banco Base, que decía, bueno, pues han subido 32% los energéticos en las últimas semanas. O sea, es un mundo de aumento de precios que, por supuesto, se traduce en problemas inflacionarios en los países, ¿no? Y luego tienes políticas públicas en vigor con un desastre, ¿no? Oiga, Infonavit, asunto REPSE, sistema de subcontratación, portal de internet, SISU, entra al portal empresarial, pasa al SISU y reportas tus contratos. Pero si no tuviste contratos, porque muchos se van a ubicar en esa posición, dada la lecedad de muchos clientes de que te a fuerza te registres en el REPSE cuando no te debería de corresponder. Y bueno, pues dices, bueno, pues voy a meter mi declaración, mi reporte sin información porque no tuve contratos. No hay cómo. Ahí dicen, mándale un correo electrónico, pero no te vamos a mandar a QC, porque recibimos muchos correos. Ah, órale, gracias por la mega incertidumbre que me generas para recibir una multa o peor, que me cancelen el REPSE y a la postre tenga un problema de mercado. No, terrible, terrible, terrible las políticas públicas, ¿no? Estamos regresando al aire y, bueno, pues seguimos platicando entonces de expectativas y merda. Inflación 2022 se sitúa en 4.4% la expectativa de cierre de este año. El mes pasado era 4.3. Entonces, el año pasado, todo el año, o sea, desde 3.5 que se esperaba en el año de 2021, la inflación al cierre de 2022, ha subido la expectativa hasta hoy en día a 4.4%, o sea, es prácticamente 100 puntos base. Pero estuvo relativamente estable, digamos que la pendiente era bajita. O sea, era una pendiente en el gráfico así como de un 15%, 10%. Se empieza a acelerar en agosto cuando se ven que las cuadras se arrecian, pero no fuerte. Realmente el apuntalamiento se da entre diciembre y enero cuando ves los resultados de diciembre y enero, que sí bajan respecto a noviembre, que es el pico de inflación real. Pero el ritmo es bajo y los retos que te enfrentas hacia adelante son altos y el gobierno estatal X, Y, Z, incluyendo el de Chihuahua, te plantea, te voy a aumentar los impuestos. Y el gobierno municipal y los derechos federales te suben y el salario mínimo te sube y la estructura de impuestos te sube. Y entonces, por todos lados te sube. Pues básicamente, obviamente, la expectativa es que la inflación termine cerrando más alta de la que se tenía prevista antes. Entonces, 4.4% no es algo terrible. Está por encima del objetivo meta Banco de México, que es 3% con un rango de un punto hacia arriba y otro punto hacia abajo. O sea, tendríamos que estar en 4% para estar en objetivo. Y tiene implicación estar en objetivo, sí, que el crecimiento económico bajo o fuerte que pueda tener México no es degradado en productividad por la inflación. Que la capacidad adquisitiva que ese crecimiento le pueda provocar a los mexicanos no se la come la inflación. Que la calidad de vida que provoca el poco o mucho crecimiento económico no termine eliminándose por inflación. Esa es la relevancia de estar dentro del rango de 3 más menos 1. Llegar a 4.4% es un buen paso desde el 7.39%. Creo que estuvimos allá en noviembre del año pasado. Pero no es la meta. No estamos cumpliéndonos a los mexicanos nuestra temática de precios. ¿Quién es el culpable? Pues es una confluencia de elementos también. El asunto de los semiconductores, la logística global, los problemas de la pandemia y las cuarentenas, escasez de productos. En México, algunos procesos de elevación de costos internacionales derivados de estos temas que les señalo que impactan la producción nacional. Algunas suspicacias sobre temas de inseguridad en zonas donde se produce limón que no dudamos que puedan estar ocurriendo. La política pública que acabo de citar o la serie de políticas públicas. Y obviamente la necesidad de la empresa de trasladar el precio cuando todo el mercado está trasladando los precios. Cuando nomás es un solo agente económico o un grupo respecto a toda una serie de competidores de un mismo subsector económico que le sube los precios, no puede subir su precio porque entonces pierde el mercado. Pero cuando a todo le suben los costos, pues claro que lo van a traspasar. Por eso la realidad es estar volteando a ver índice nacional de precios al productor para ver qué es lo que puede venir en función en lo recurrente de costos a ellos y por lo tanto la posibilidad de traslape de precios a nosotros. En esa lógica también tenemos que estar viendo la inflación de Estados Unidos que ayer se reporta a un nivel máximo histórico en más de 40 años y que en su caso pues obviamente trae consigo la consecuencia de que los precios de los productos que importamos los mexicanos desde Estados Unidos que son más del 70% de nuestras importaciones suban y que seguramente nos repercutan. Entonces, pues bueno, hay temas, ¿no? Claro, productos importados no todos son de consumo final, algunos son de producción intermedia, pero influyen y esa influencia provoca elevación de precios en productor, ¿no? Entonces, por las dos perspectivas, Estados Unidos y el INPP, hay que estarnos volteando a ver para evitar que nos dé sustos y saber reaccionar a presupuestos y decisiones de consumo, ¿no? Bueno, hasta aquí la perspectiva de inflación y de PIB. ¿Qué pasaría en un escenario donde no se crezca al nivel que se quiere crecer? No se cobran los impuestos ni los derechos que se quieren cobrar en el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación. Y en esa lógica, si hay una degradación de la captación de recursos del gobierno, el gobierno tiene que hacer una de dos para cumplir su presupuesto de ingresos o hace recortes presupuestarios encima de los sub ejercicios o hace endeudamiento público. El endeudamiento público es un hecho. Es falso que no se endeude el país y el país se endeuda, ya sea matemáticamente por las movilizaciones del tipo de cambio y el contexto global en las tasas de interés o ya sea por que en efectos vayas y firmas una nueva deuda pública. Entonces, la deuda, ahí está, 3.3 es la expectativa. Esa no se ha movido mucho, pero tiene riesgos fuertes en el sentido de que puede elevarse porque no se pagan los impuestos. No porque no querramos, sino porque no crezcamos en la dimensión que esperaría el gobierno. Pues malo, ¿verdad? Y el propio subsecretario de Ingresos, Yorio, creo que se llama Gabriel, se me olvidó el primer nombre, ya ha dicho, es cierto que no es un presupuesto más alto de lo esperado y hay situaciones negativas en el contexto global que no necesariamente nos permitiría crecer. Entonces, un escenario de deuda puede traer consigo consecuencias a muchos otros tópicos en la misma revolvencia del crecimiento económico o un escenario de contracción o de recortes presupuestarios peor. Empleo del Seguro Social, se esperaban 442 mil plazas en el mes anterior y ahora se esperan 450 mil. Ah, no, perdón, al revés. Se esperaban 450 mil en el mes de enero y baja a 442 mil 500. O sea, yo había dicho ahorita que era al revés. Lo leí mal. Pero el punto es que la revisión era bajada en consecuencia del crecimiento económico. Si pudiera darse, o sea, porque no está siendo concatenado, no es paralelo la proporción del crecimiento económico esperado contra la proporción de empleo esperado. O sea, bajan solo 7500 plazas. Pero el asunto tiene que ver también con que el empleo nada más habla de empleo IMSS neto, no de la calidad de empleo o de si son horas parciales o de si es a salarios bajos, o sea, subempleo. Y no contempla la parte informal. Entonces, en esa lógica puedes generar más o menos buen número de empleos, al menos de acuerdo a la historia de los últimos 20 años, que andan en el ritmo de 300 a 600 mil, este, pero, por año, pero, pues, malos empleos. Y entonces, la misma temática. La calidad de vida de la gente no se vincula. Y esa falta de calidad de vida nos les lleva a mejor consumir para mejor aportar a PIB y a mejor tener empleos que devengan de una inversión sólida de empresas para poder mejor invertir y aportar a PIB o consumir lo que corresponda en el comercio exterior o, por supuesto, pagar los impuestos para que a la vez el gobierno gaste mejor. Tipo de cambio. La expectativa del mes de enero andaba en 21.50. No, esta, este, sí, andaba en 21.60 y bajó a 21.50. Entonces, ¿por qué baja? Yo creo que un parámetro central para observar en el tipo de cambio es el diferencial entre tasas entre Estados Unidos y México. Ahorita vamos a hablar de la segunda parte del programa de la política monetaria del Banco de México, etcétera, y la inflación, por supuesto. Si el spread, le dicen con el anglicismo, la diferencia entre las dos tasas, se va ampliando en un escenario de volatilidad y de crecimiento y de presiones, pues entonces tienes la oportunidad de consolidar tu tipo de cambio. Si al contrario, en el mismo escenario de inflación y falta de crecimiento y presiones a la economía, pues entonces el tipo de cambio se va a disparar. La FED ya anunció que va a subir sus tasas, pero la expectativa de aumento de tasa de la FED es mucho menor de la expectativa de aumentos que pueda tener el Banco de México y que lleva el Banco de México desde hace meses o ya un año hacia atrás. Entonces, en esa lógica el diferencial se ha ampliado y eso da un margen para pensar que el tipo de cambio no tenga la necesidad de movilizarse. Reconozco, el tipo de cambio se fija en el mercado, no es fijado por el gobierno y entonces en esa lógica su movilidad es como un colchón para la movilidad internacional de la volatilidad que se recibe en las diferentes conferencias del comercio exterior, a su vez de la especulación que ocurre a partir de precisamente las diferencias de tasas de interés en materia monetaria o de algunos otros aspectos fiscales. Bueno, en esa lógica pues la tasa de interés mexicana y ahorita voy a ella este bueno, ya la citamos 6.75 frente al 6.50 estimado antes es que se tenga que subir más por las presiones inflacionarias. No, no lo harán por el tipo de cambio. Esa no es la política del Banco de México. Pero, de cualquier manera tendrá el alcance de mantener o aumentar el diferencial y por lo tanto el tipo de cambio no deberá sufrir presiones. Ahora, 21.50 respecto a los 20.50 que ahorita en mercados Forex ilustra ¿cómo se llama? Investing ahorita está en 20.54 pues básicamente nos posiciona a que tengo una depreciación en el año hacia ese nivel. Entonces, esto quiere decir que va a haber escenarios de volatilidad. pero la pendiente llegará a un punto de estabilización. Entonces, si yo le digo ahorita a alguien oye, productos en Estados Unidos para tu producción mexicana o para tu consumo final o tu deuda es en dólares pues el tipo de cambio va a depreciarse en el año hacia más o menos un peso completo. pero será estable eventualmente o sea, habrá momentos de volatilidad y en ciertos picos de volatilidad quizá ahí se quede no necesariamente se tenga una retracción y un aumento y también dependerá de elementos extraordinarios como el asunto de la posible guerra y el petróleo y otros que puedan influir pero en principio pues ahí está. Ahora, ¿cuáles son las estimaciones rango? La mínima está en 20.10 medio sensata respecto a lo que tenemos hoy sin decir que no haya volatilidad en el año pero la más alta está en 24 pesos por dólar es una locura yo no sé quién dijo eso pero pues ahí está medio fuera de lugar. Cuenta corriente balanza de pagos de nuevo cuenta esta es el diferencial entre exportaciones e importaciones entonces pues se presupone que va a haber más importaciones de las exportaciones insistiré eternamente la balanza comercial negativa no quiere decir que esté mal el país puede estar mejor y sería idóneo que fuera super habitaria pero sí solo sí te garantiza que tu consumo sobre todo en función a las importaciones esté bien apuntalado si ahorita tenemos un déficit pues la presunción es de que estamos elevando el consumo poco a poco como lo hemos señalado y pues bueno mejora las importaciones y las exportaciones pues todavía no tenemos una política industrial en este país sólida que permita más allá de la maquila ser un sólido exportador si el sector agropecuario va bien si el sector automotriz y alguno que otro este que se ilustra el cemento entre otras pero no no es algo generalizado en el sector exportador mexicano más allá de esos subsectores entonces tiene que trabajarse más en ello claro el petróleo por supuesto pero encima Pemex trae la idea de que no de que en el tiempo en unos años dejemos de exportar entonces bueno voy a corte con radio sigo en redes sociales y regresamos en segundo no se vayan voy a tratar de cerrar esto porque nomás está entropeciendo el internet ya a ver si eso nos ayuda poquitito porque veo la cámara ir un terrible a ver cómo se ve en Facebook uy acá está atrasada tiene delay pero el punto en concreto es que pues básicamente tenemos una un escenario complicado no es un escenario o sea si estoy hablando del año 2016 no sé se me ocurre y creciéramos 2% pues fue un mal año contra un 3 desesperado y una inflación de 4-4 bueno pues está alta pero no está tan fuerte pero que viniéramos del rango de 3 más o menos 1 y llegáramos a 4-4 pues bueno los datos no serían malos el problema que va a preocupar los siguientes 3 o 4 años que estemos comentando esto es que este ritmo de crecimiento esas tasas de inflación esa generación de empleo esas tasas de interés no dan pauta ya olvídese para un desarrollo económico sostenido de la nación no dan pauta para pensar realmente en que si podemos regresar a los prepandémicos y eso es terrible porque el prepandémico es 2019 y sucede que pues fue malo y todavía ahorita estamos en un serio peor pues olvídese estoy regresando al aire en radio y voy a cerrar con las expectativas del 2023 ¿qué dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza respecto al año 2023? el crecimiento PIB va a cerrar en 2.1% inercial si reservamos este año 2 y el próximo 2-1 pues si nos cerramos hasta 2023-24 perdón 24-25 para regresar a prepandémicos terrible inflación 3-8 llegaremos ya a rango en la parte alta del rango pero ya estaremos el rango de 3% más menos 1 balance público tradicional estable 3-3 negativo deuda pública estable pero sin regresar al superávit primario que se tendría esperado ¿no? en el tiempo no significa que vamos a perder calificación de deuda ni nada pero pues ahí está tasa de política monetaria 7% o sea esto es lo siguiente si para 2022 esperamos 6.75 quiere decir que todavía va a subir respecto a la decisión de ayer 75 puntos base o 3 subidas o una de 50 y otra de 25 este año y todavía un alza más en 2023 pero hay quien dice que este mismo año estaríamos en el 7 bueno como sea una tasa de 7% es de donde venimos del 2019 pero la pregunta es ¿es necesaria una tasa tan alta para contener la inflación? ¿cómo trabajamos? porque una pauta central es mejorar la estructura de créditos en el país y arriba del 7% y todas las tasas que efectivamente nos cobran los bancos o las instituciones financieras la única manera de degradarlas hoy por hoy es dos incitar competencia económica y ahí está la COFES y la Comisión Nacional Bancaria de Valores con prueba de fuego con la meta de Citibank si cualquiera de los cuatro grandes bancos del país compra Citibank Amex esto no se va a resolver nunca vamos a ir con problemas de prácticas monopólicas inventen de los números que quieran las otras 50 y tantas bancas en el país de los 60 más unos que hay tienen que crecer más y competirle más a los grandes de lo contrario el mercado va a seguir oligopolizado dos los códigos de procedimientos civiles de los estados tienen que acelerar su proceso de eficientización en juicios de recuperación de cartera de lo contrario la banca nunca va a bajar su tasa la prima de riesgo de impago es alta tenemos que disminuirla pero eso es en la estructura bancaria y las tasas de allá de cualquier forma una tasa de 7 es alta y apuntarla a la bajo implicaría una ayuda también a inducir esas tasas bancarias a la baja ¿cómo podemos regresar de ese 7? ¿qué planeación tenemos a futuro para ello? Empleo INSS para 2023 espera que se creen 400 mil empleos menos incluso que en 2022 aún cuando se crezca ligeramente más de nuevo a veces pasan esos cruces en función de la calidad de empleo que se está generando de la baja capacidad adquisitiva porque traes inflación y solo hasta el final del año 2003 llegas a meta y pues traes problemas ¿no? Tipo de cambio 22 pesos por dólar hoy en día estamos hablando de que subiría un peso completo de aquí al cierre de 2022 de ese 21.50 a 22 son solo 50 centavos así que la volatilidad podía pensarse disminuiría hacia cierre del 2022 y las degradaciones que impactan el tipo de cambio y la cuenta corriente bajaría que todavía bajaría más a punto 7 negativo pero aumentando el ritmo del consumo creo yo habría que analizar la justificación que cada uno de los respondientes tiene para señalar esto vámonos al Banco de México con su decisión de política monetaria recordando que la inflación de enero cierra en 7.07 la inflación subyacente subió más de lo o sea se está apuntalada está más alta que la de enero que la de diciembre perdón la inflación no subyacente baja pero sigue en riesgo la inflación de Estados Unidos llegó a un máximo histórico de 40 años 7.50 si no me equivoco hay quien decía por ahí en redes de esas cosas absurdas estamos mejor que Estados Unidos no me hagan reír por favor si está más alta su inflación pero tiene mil elementos mucho mejores en estabilidad financiera que nosotros y eso que Estados Unidos ha perdido capacidad competitiva enorme en 20 años garrafal entonces imagínense nosotros estamos en la calle la amargura para esos efectos y claro hay países que están en peores condiciones entonces no estamos en esa comparativa burda nada más por decirlo o sea veamos qué mejores prácticas podemos desarrollar para mejorar nuestra calidad de vida ese es el objetivo punto bueno la Junta de Gobierno del Banco de México incrementa en 50 puntos base el objetivo de tasa de interés interbancaria a un día yo le digo tasa referencia porque es la referencia para el resto del costo del dinero del país y llega a 6% ¿sí? usted tiene tarjeta de crédito bueno pues hoy la TIE 28 días subió en una cierta consecuencia los 50 puntos base y por lo tanto le subió a usted su tasa de su tarjeta de crédito de hoy para adelante tiene una tasa de tiene un crédito personal de esos que sacan el cajero registrador tiene un crédito este pues de esos de tienda tiene un crédito de empresa todos los normalmente son de tasa variable aumentaron sus impuestos sus intereses aumentó su costo es inflación dos las tasas fijas tienen una hipoteca tienen un crédito X que le hayan considerado tasa fija pues no se mueven ¿no? gobierno del estado que quiere bajar la tasa ¿cómo? ¿cómo si están subiendo las tasas? digo a menos que hay un banco con una genialidad financiera o el propio secretario de Hacienda es absurdo pensar que van a bajar la tasa y ojalá me calle en la boca porque lo estoy viendo esperando que nos cueste menos la deuda y a la pose yo tenga razón de que no necesitábamos subir los impuestos pero bueno ¿qué dice el Banco de México? su análisis en morenitín de prensa no hubo conferencia de prensa pero empezaba Victoria Rodríguez a dar la cara en las próximas semanas y eso nos va a dar pauta para conocer su punto de vista en lo personal como economista y ahora lideresa gobernadora del Banco de México ¿qué dice el banco integralmente? la actividad económica mundial sigue recuperándose a un ritmo menor cuarto trimestre activas obviamente bajas hay heterogeneidad entre naciones sobre todo los que aportaron más recursos fiscales a sus con nacionales y monetarios que otros y por supuesto la evolución de la pandemia tiene todo que ver la inflación global sigue aumentando hay cuellos de botella en producción global recomposición de gastos en mercancías elevación de precios por alimentos energéticos y recuperación de servicios en precios todo esto genera una reducción acelerada del estímulo monetario global o sea estamos subiendo tasas o están dejando de comprar tantos activos como la FED y el banco central europeo y ya dicen ya vamos a subir pronto las tasas mucho más pronto de lo que se había esperado desde antes obviamente las condiciones financieras tienen un apretamiento y pues básicamente hay un amplio número de economías emergentes que suben sus tasas a la par de las de las bancas centrales de países desarrollados que anuncian que viene pronto las alzas entre los ríos globales está la pandemia las presiones inflacionarias las tensiones geopolíticas que hoy están marca de pauta y ajustes en condiciones monetarias y financieras globales en México el tipo de cambio se apreció las tasas de interés aumentaron sobre todo las de corto plazo y la información oportuna indica que la actividad económica se contrajo ligeramente en el cuarto trimestre se mantuvieron amplias condiciones de holgura con marcadas diferencias entre subsectores ¿no? esto es bien interesante por varias razones uno tipo de cambio se apreció sí después de etapas de volatilidad y que diciembre es de depreciación este se aprecia ¿no? sobre todo en enero tasas de interés aumentaron porque no solo van a aumentar al día siguiente que el banco suba la tasa sino hay competencia de nueva cuenta no pueden subir sus tasas nada más porque sí hay que tener cuidado es cierto también que ahorita lo que yo señalaba de los 60 bancos del país y que el oligopolio tiene otro elemento tiene dos otros elementos o instituciones tipo o modelo de competencia una son las SOFOM en las sociedades financieras de objeto múltiple que pues no sé está una agencia automotriz y te prestan para comprar el coche pues no te presta un banco te presta una SOFOM digo esa elección tuya ¿no? pero ahí está una SOFOM dentro del banco hay otras SOFOM privadas que pueden estar moviendo recursos uniones de crédito entre otras instituciones financieras le compiten los bancos cierta parte del mercado por otro lado están los fintechs que están llegando a resolver así ¿quieres crédito? dame estos datos pum en caliente vámonos ahí está tu crédito más caro pero resuelvo y entra el factor del cognosis empresarial tomo decisión sobre tiempo además de costo no nomás me fijo en el precio también en el tiempo de resolución los bancos son lentitos para resolver y entonces en esa óptica pues tienes un competidor interesante en las fintech que además cada vez es más fácil abrirlas entonces bueno pues todo un tema ahí correspondiente a competencia económica ¿qué más dice el Banco de México? este las presiones inflacionarias han sido de magnitud y duración mayor anticipada y pues la inflación en general 7.06 las subyacentes 6.21 las expectativas de 2022 2023 se incrementan y a mediano plazo disminuyen ligeramente y a largo plazo se mantienen estables que ese es un punto clave del banco el banco no se fija tanto en la inflación del día sí obviamente afecta a la gente de inmediato pero es la expectativa de largo plazo más allá del año más allá de los 2 años más allá de 5 pero el punto es ver si realmente tenemos capacidad de controlar la inflación hacia adelante y entonces las expectativas tienen un peso relevante para la decisión del banco en materia de balanza de riesgos para los efectos dice el banco que los pronósticos se revisaron al alza ahorita los vamos a señalar para 2022 y 2023 se prevé que sus mediciones anuales converjan a la meta del 3% hacia finales del pronóstico que es a 2023 y en su caso la balanza de riesgo es la siguiente perdón ¿qué puede presionar los precios? al alza presiones inflacionarias externas Estados Unidos presiones de costos índice nacional de precios al productor persistencia en la inflación subyacente niveles elevados que las mercancías sigan elevándose su costo ahí en la calle cuando vamos y las compramos en el supermercado en donde quiera depreciación cambiaria en función a la volatilidad que traerá consigo la elevación de tasas internacionales más allá de que el spread o el diferencial de tasas se mantenga o se amplíe aumento de precios agropecuarios y energéticos porque traigamos tema tanto de los productos que compran para cosechar como la inseguridad como el oligopolio agropecuario etcétera ¿cuáles son los elementos que bajan presión? un efecto mayor al esperado de la brecha negativa de producto o sea que se amplíe la falta de competitividad o de productividad medidas de distanciamiento social creemos que estamos entrando en una etapa de semáforo amarillo verde en donde Omicron cede y ya podremos sanear un poco el tema de distanciamiento social pero pues no sabemos porque la pandemia pues es al menos hasta el momento impredecible ¿no? y tres la apreciación cambiaria que no se concibe vaya a ser algo que ocurra aunque el spread o diferencial de tasas aumente por la volatilidad que el aumento de tasas en FED y en Banco Central Europeo y Japón provoque ¿no? bueno evaluando toda esta magnitud y diversidad de choques que afectan a la economía y a la inflación el Banco de México decide incrementar en 50 puntos base la tasa de interés con esa acción la posibilidad de política económica lleva a que la trayectoria vaya hacia el 3% de una forma ordenada esto es bien relevante no se busca que suba la tasa o que baje la tasa de golpe porque eso también puede traer consecuencias negativas tiene que ser ordenada tiene que ser una pendiente estable asimilable por los agentes económicos en lo contrario pues de repente vas por el champú a la tienda y cuesta 50 y ahora cuesta 80 ¿no? o 100 pues es un trancazo de alza es difícil una tienda puede darse ese lujo de mover los pesos así si no lo ha hecho en meses anteriores pero lo idóneo es que la economía en general los mueva ligeramente que los movimientos no sean tan abruptos ¿no? entonces la convergencia ordenada es clave no solo es la convergencia sino también que sea ordenada para la decisión del Banco de México y en concreto la votación de cinco miembros que hay en la en la junta de gobierno a ver Arturo ¿temos que ir a corte? porque me voy a dar un ratito comentando esto creo que sí tenemos que hacer corte ¿no? ya es el cuarto para las siete para las cinco sí vamos a corte radio y regreso con el tema particular de la junta de gobierno del Banco no se vaya siga aquí en solo negocios bueno este este el banco hizo lo que tenía que hacer va a subir las tasas de interés de las tarjetas de crédito en el alcance limitado bancarizado del país digo no hay mucha gente con tarjetas de crédito comparado a otras naciones desarrolladas pues comparado México no tendrá tanto efecto en la inhibición del crecimiento luego también ya empieza a haber más cultura financiera no tanta como quisiéramos pero ya la gente sabe usar su tarjeta en términos de bueno pues no va a comprar activos fijos y luego sea para mover el gasto corriente y hacerme de otras ventajas que dan las instituciones financieras con las tarjetas como puntos o kilómetros o cosas así o sea en esa lógica lo que hace uno es gastar o sea yo voy a ganar 10 mil pesos en el mes pues gasto 5 mil que seguramente será mandado y servicios en tarjeta cuando llegue lleno la tarjeta cuando llegue el sueldo pues pago la tarjeta y empujo el gasto efectivo un mes pero me doy este como se llama esto ay se fue la señal ahí está regresando bueno voy a regresar a otra cámara ya para no estar batallando con Irwin este pero regreso este perdón pero gano puntitos y cosas de esas ya estamos regresando al aire en 1300 les decía como manejar la tarjeta de crédito bueno es así como que una idea de gasto corriente no es algo definitivo porque cada quien tendrá sus propias necesidades pero básicamente el punto es que este pues si si usted tiene una tarjeta de crédito vamos a decir un crédito de 5 mil pesos y ganas 10 mil al mes pues quizá gaste 5 mil en tu tarjeta de crédito de lo que vayas al mandado los servicios públicos los servicios de redes de transporte no sé si las tarjetas de los camiones nuevos van a poderse comprar con tarjeta de crédito ojalá que se les ilustre la mente porque bueno es una alternativa pero bueno digamos que ese tipo de entidades además de que muchas cosas se pueden pagar desde el celular entonces bueno con tarjeta de crédito vas compras el mandado todo el mes los servicios de las diferentes fechas etcétera se hace el corte y te dan cierta fecha de pago posterior tú recibes tu sueldo y reservas esos 5 mil pesos para liquidar la tarjeta entonces no pagaste intereses nada más empujaste un mes el gasto que lógica tiene eso en realidad empujarlo no tiene caso pero lo que tiene caso son dos cosas una normal que muchas tarjetas dan premio por usarlas te dan kilómetros bonos puntos lo que usted guste y ese es el objetivo y la otra especulativa y más compleja que si usted recibe sueldo semanalmente en vez de dárselo al consumo directo del mandado y los servicios lo dé a fondos de inversión y en el mes le ganes unos centavitos o pesitos al ahorro que hagas en fondos de alta liquidez fondos que te van a dar baja rentabilidad pero que metes el dinero y a la semana siguiente lo puedes recuperar para pagar la tarjeta de crédito en el momento que tienes que pagarla esa sería la ecuación que podría funcionar para una tarjeta de crédito ya quien se endeuda y debe el dinero y le van a subir los costos ya subieron las tasas punto ahora bien vámonos a lo que estaba hablando antes del corte y ya para cerrar el programa la junta de gobierno del banco está compuesta por cinco miembros todos tienen diferentes fechas de entrar y de salir algunos pueden ser sujetos a a renovación su plazo en el caso por ejemplo de Guillermo Ortiz Martínez que fue gobernador el primer gobernador del banco autónomo de México de a partir del 96 si no me equivoco no él entró ahí con el 98 este pues se renovó hasta el 2008 si no me equivoco al 2010 al 2010 después a José Cárcens del 10 al 16 y luego ya Alejandro Díaz de León que nada más duró el 16 al 21 ¿no? este ahora está Victoria Rodríguez Ceja ¿no? que es la nueva gobernadora está Galia Borja Gómez quien bueno y lo relevante del tema es ¿de dónde vienen? Victoria Rodríguez Ceja es economista con buena capacitación en su estructura curricular como se puede leer pero nunca con experiencia bancaria o en el Banco de México o en una institución financiera internacional como el Fondo Monetario o alguna otra financiera internacional ¿no? y entonces la tradición es que los exgobernadores han tenido esa experiencia y por lo tanto saben que es lo que van a llegar a hacer y no pues así aprendiz de secretario de Relaciones Exteriores o alguna tontería así ¿no? y entonces en esa lógica este o director de Pemex si quiere usted y entonces en esa lógica el asunto radica en que se criticó el nombramiento por no tener esa experiencia cuando por ejemplo Arturo Herrera podría haber tenido algo no tanto por haber gestado funciones en la banca pero al menos ya era secretaria de Hacienda ¿no? Victoria venía de la subsecretaría de Egresos se encargaba del gasto público ¿no? y fue también funcionaria similar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México entonces tiene experiencia pero no exactamente la política monetaria ese es el punto de la crítica y al estar siempre en los puestos de gasto en un gobierno presuntamente populista como el de López Obrador pues el temor es de que digan ah pues va a ser laxa en la perspectiva monetaria o sea a ese extremo la crítica ¿no? bueno Galia Borja Gómez economista con experiencia y con en su caso cero críticas a su ingreso pero si tiene vínculos con la gente del gobierno Irene Espinoza Cantellano a mi gusto la más ecuánime en función de pues tiene una carrera impresionante escuchado de su voz lo que ha hecho y y sin aspavientos ¿no? y Jonathan Heath que es más público desde hace muchos años por IMEF con el indicador IMEF con HCBC con Inegi con Twitter que es muy público el señor y enseña o sea él se dedica a enseñar economía constantemente y es muy coherente ¿no? y Gerardo Esquivel Hernández ¿quién? es gente de López Obrador quien viene de la academia quien llegó como subsecretario de ingresos pero luego se fue al Banco de México rápidamente no tenía experiencia pero pues ya la tiene ahí de un par de años y entonces de alguna manera pues son los nombres que toman las decisiones bueno son los nombres que toman las decisiones pero de alguna manera el sesgo ideológico presunto que pudiera atraer cada uno ubican a Gerardo Esquivel y a Victoria Rodríguez Eja en la posición y a Victoria nada más en la posición de entre comillas pero a Gerardo sí por sus decisiones en las últimas juntas de gobierno de los últimos dos años pues a favor del gobierno o en una posición de no afectar tanto la posibilidad del crecimiento económico porque recordemos que va concatenado si tú haces tu trabajo en Banco de México de evitar la inflación subes la tasa de interés pero en consecuencia encareces el crédito y afectas el crecimiento económico a su vez cuando bajas la tasa de interés incides en bajar el crédito y buscas elevar el crecimiento económico esa función dual por ejemplo la tiene el Banco Central Europeo la Reserva Federal de los Estados Unidos etcétera saben que así es en México la constitución nada más le ordena al Banco de México tener el tema de la inflación el tema de la capacidad de que existía a los mexicanos no le importa tanto el tema del crecimiento económico entonces en esa óptica la idea siempre es evitar que haya inflación fuerte y eso daña la capacidad de que existía a los mexicanos y ya no importa la consecuencia del crecimiento económico esa es la lógica constitucional con la que opera México y hay mucha discusión de que si el dual o no el presidente de la república lo ha dicho hoy debemos empezar a discutir el dual y ha habido economistas que han dicho no, no es momento de discutirlo bueno el punto es que Gerardo Esquivel está más en ese sesgo vamos a quitarle el vínculo a López Obrador en ese sesgo de tener una posición dual y de preocuparse por el crecimiento y los otros están más en el sesgo han mostrado Jonathan Hit Irene Espinosa y Galea Borja en las últimas decisiones como tres decisiones hacia atrás en posicionarse más a evitar la inflación independiente de lo que pase con el crecimiento bueno la duda era que iba a ser Victoria Rodríguez Ceja en función a ello se tenía descontado que se iban a subir 50 puntos base el descuento pleno era 25 pero se pensaba bueno Galea ya se unió al grupo de Jonathan y de Irene entonces lo más probable es que voten 50 por los resultados inflacionarios pero Gerardo va a votar 25 era la presunción y Victoria pues era la interrogante todavía no sabemos que se discutió en el seno de la junta de gobierno nos van a dar las minutas el 24 de febrero y las analizaremos y lo platicaremos pero Victoria votó junto a los otros tres Victoria votó por 50 puntos base su primer junta como gobernadora llegó y puso un anotazo en la mesa y dijo por lo que se lee de la decisión nada más no porque sepa nada de la junta dijo vamos a prevenir un problema inflacionario relevante y es que solo hay que hacer memoria sin estudiar economía en los ochentas se han ido la mayor gran cantidad de pobreza de este país gracias a la alta inflación que tuvimos en los ochenta y cinco o sea llegar a inflaciones de cien por ciento trae la problemática de pobreza de este país de cincuenta millones de pobres y que no hemos logrado bajar entonces independientemente de la perspectiva de crecimiento y de creer un poco más la actitud al tema para crecimiento posicionamiento de Gerardo Esquivel creo yo firmemente que la decisión fue la correcta no me gusta me suben mis créditos no me gusta si quiero poner una empresa y financiarla tengo clientes que están pidiendo que les consiga financiamientos son más caros pero es la consecuencia de atacar un problema que además no solo es de México sino del globo terráqueo la inflación claro que las mismas palabras que señalo por ejemplo Gerardo Esquivel diría pues sí no vamos a poder hacer nada contra la inflación global de acuerdo pero lo que puede hacer de la interna inténtalo pesos y contrapesos que es más importante apuntalar un crecimiento donde crezca la inflación cuando además ni siquiera hay pauta política pública fiscal para poder crecer o cuidar el tema inflacional cuidar el tema de seguir generando pobreza en el país y ahí ahí el cuid de la decisión pronósticos cuarto trimestre dos mil veintitrés inflación tres punto uno por ciento convergencia neta objetivo en la sesión anterior habían dicho tres por ciento así que se degrada igual que de a la imef pero imef espera tres punto ocho ellos tres es tres punto uno por ciento y la subyacente mercancías y bienes y que la que más está contaminada ahorita es mercancías dos punto siete ya de plano en objetivo así que muy bien lograremos convergencia hasta el dos mil veintitrés plantean cierre dos mil veintidós cuatro por ciento en inflación cuatro punto tres en subyacente así que la presión persistirá no hay más en fin ese es el tema de política monetaria me quedan un par de minutos y quiero comentarle nada más una encuesta que este me mandaron en eje directo no lo había visto yo en coyuntura y esta encuesta es la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en CRIGE dos mil veinte y esta me encanta ese tipo de documentos porque finalmente es el documento si nos vamos a qué es el capitalismo qué es una economía de libre mercado es aquella economía que cumpla cuatro parámetros centrales fundamentales pilares fundamentales no prácticas monopólicas punto desregulación no trabas al mercado información total en los agentes económicos decisores y todo esto analizado en el mismo mercado abogénios mercados bueno analizar el tema de trámite gubernamental desde la perspectiva de las unidades económicas es crucial porque el gobierno no se da cuenta de los inventos el REPS es la cosa más absurda del universo en serio es ridículo y encima hay agentes privados asesores que por cobrar más se inventan unas cosas absurdas para los clientes fuera de lugar completamente impresionantemente fuera de lugar en REPS en particular bueno este dónde están las empresas el 8. 85.8% de las empresas en México de las 5 millones más menos bueno tiene 4.1 millones ya estimadas con las pérdidas de la pandemia 85% micro 12% pequeña 1.8% mediana .4% grande las leyes en México están hechas para las grandes y las tienen que cubrir todos primer gran error de las de los legisladores sectorialmente 30% de las empresas están en comercio 38% en la industria y 31% en servicios bueno ya me tengo que ir casi estoy seguro pero nada más déjeme digo el marco regulatorio estados con menos obstáculos chihuahua yo no sé dónde inventaron eso está mal no se crean chihuahua sonora nuevo león tamaulipas y san luis potosí pero nuestro registro público sigue siendo a mano el servicio notarial sigue siendo muy a mano y muchas cosas que hace el gobierno estatal y municipal son a mano no terribles aguas calientes por supuesto nuestros primeros lugares y los peores el escenario michoacán jalisco puebla y veracruz aguas méxico con una degradación importante vamos a profundizar en esto la próxima semana se nos acabó el programa lo invito a que la paz excelente este fin de semana muchas gracias Arturo por tu apoyo y pues nos despedimos pásenla bien agradecemos su atención nos escuchamos en el mes 4 5 m a través de la internos 1 2 1 2 2 2 dos 4 5 6 6 7 6 7 7 7 6 8 Gracias.